Buenos días, muchísimas gracias por la visita. Estamos en estos momentos realizando en el Instituto Autónomo de Mercado Municipal labores con respecto a lo que son los 500 años de Cumaná. Se han estado realizando labores de impermeabilización en lo que es la nave central. Hemos estado creando lo que sería la casilla de seguridad por donde vamos a mejorar un poco la seguridad de los vehículos que entren. Esta casilla permitirá fotografiar las placas, revisar si el carro se encuentra solicitado a través de las diferentes instituciones de seguridad. También nos encontramos con lo que sería la modernización de los portones, unos portones modernos, unos portones automáticos que nos permitirán aún aumentar más la seguridad en el estacionamiento. Un estacionamiento que anteriormente se veía que se robaban vehículos que se robaban baterías y que hasta la fecha podemos decir con propiedad que no se nos han robado el primer vehículo de este estacionamiento desde que esta nueva administración, la administración del director Julio Blondel, por órdenes del ciudadano David Velázquez, llegó a esta institución.